¿Qué es el Parador 27? Nos encontramos en el Parador 27, acá en Santa Teresita, uno de los lugares ideales para disfrutar un día de sol y playa como hoy, porque especialmente en estos días tan calurosos, lo que uno busca es sombra y busca servicios también. ¿Todos encontramos acá, Eduardo? Totalmente. Acá encontrás sombra, arriba nuestro, la explicación está de más, y servicios, servicios gastronómicos sobre estas mismas quinchas instaladas dentro del predio del bar y del restaurante, con el anexo, obviamente, de las carpas y el servicio de balneario. Acá encontrás todo, tenés la solución a tu vacación. Esa sería el enloga, la solución a tu vacación la encontrás acá. En los últimos años ha cambiado mucho las costumbres, los hábitos de los turistas en cuanto al tiempo que van a vacacionar. De las quincenas pasamos a las semanas, y de las semanas tal vez a un fin de semana. ¿Cuáles son las opciones para poder reservar acá, ya sea estos sombrillones o lo que tiene que ver con las carpas? Sí, es así como vos decís. Mutamos de veraneantes de largas estadías a un microturismo. El sistema de microturismo también favorece, la autovía favorece a que la gente se haga una escapada a la costa por tres, cuatro días, y tenemos mucho microturismo. Eso se impone también por peso propio, el microturismo. Si nos quieren contactar, siempre preferentemente reservar, por antelación. No se puede ya venir a esta altura, como vienen las cosas en la etapa de COVID, y todo eso uno no puede venir sin una reserva previa. Nosotros tenemos todas las main pages del parador, del hotel, del balneario, todo, figuramos en Facebook, en Instagram, en todos lados, nos pueden contactar y reservan. Eso es lo óptimo y ideal. ¿A qué horario comienzan ustedes a prestar el servicio? ¿A qué horario comienza la actividad al día de playa? Está abierto al público de nueve de la mañana a veinte horas el balneario con el servicio de carpas. Y el restaurante del balneario funciona dando cenas con reserva previa de jueves a domingo. Bueno, ya vimos que el lugar es ideal para desayunar frente al mar, poder llegar a ver, no digo el amanecer, pero ver el sol poniéndose sobre el mar o saliendo sobre el mar, pero también es una excelente alternativa para poder almorzar. Sí, 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 la verdad que resulta económico, atractivo y más conveniente almorzar acá frente al mar, no tenés la necesidad de traerte una vianda. En cambio venís, te sentás acá, disfrutás del sol, del aire, de la vista del mar. Hoy es un día espectacular, debe ser 30 grados, 32 grados. El agua también tiene una temperatura óptima. Entonces, no vale la pena traer comida elaborada, no vale la pena elaborar, conviene venir, sentarse y disfrutar.